¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de nuestra Pichichi! ¡De nuestra Pichichi! En Estados Unidos Pichichi, máxima futbolista, mejor jugadora de aquella liga ¡Ay, qué pobre, ¿verdad? No puede superar su adicción Nuestra querida protagonista de hoy Demuestra que Que la adicción no entiende de raza, cultura, pueblo, poder adquisitivo Puede ocurrirle a ricos, puede ocurrirle a pobres Puede ocurrirle si tienes una familia desestructurada Puede ocurrir si prácticamente lo tienes todo En la vida, todo lo material ¿Por qué? Porque la adicción es una enfermedad del cerebro El mejor gol de su vida está pendiente todavía Sin duda, sin duda Que no lo está pasando bien A pesar de la fama Y a pesar del éxito que han conseguido ¡Un abrazo, amigos!